Al inicio del programa se lo contábamos, la acusación que hizo el líder del movimiento al socialismo, el expresidente Evo Morales, con relación al informe de la CIDH que habla del caso terrorismo. Pero qué dijo la autoridad y cómo respondió el ministro de justicia, quien fue aludido por el líder del MAS, escuche. Hay oportunistas, traidores, dentro de algunos de nuestro gobierno, juntos, profundamente conspirando al MAS y PESPEC, que sepa el pueblo boliviano. El día antes de que vence ese periodo de 60 días, el documento fue publicado y nosotros hemos planteado nuestro reclamo oficial. El Consejo Interamericano de Derechos Humanos, con respecto a las muertes en el Hotel Las Américas, surge la cuestionante de dónde es que se conoció estos detalles del documento que estaría bajo reserva. Al respecto es Evo Morales, quien duramente lanza una acusación contra una autoridad de Estado. Quiero denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero, quién infiltró al deber, ministro de justicia Iván Oliva, quién que sea. El mundo es tan chiquito, todo se sabe la vida. No vamos a decir quién nos informa de ahí adentro. Al respecto, el aludido informó en la jornada que se está pidiendo un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el manejo de esta información y si es que realmente se filtró esta. Entenderán que este es un tema de mucha relevancia y tiene una posición oficial del gobierno. Nosotros vamos a respetar las reglas del Pacto de San José de Costa Rica. Las hemos respetado todos los que hemos conocido ese informe y como gobierno hemos presentado un reclamo formal, escrito y oficial a la CDH por la filtración del documento que se ha producido en el periodo julio 25 de septiembre. En este momento hay un informe final sobre vulneraciones de derechos humanos y esto tiene que tomar una postura oficial del gobierno boliviano, que la va a tomar cuando tengamos levantada la reserva del caso.